¿Qué es la Secretaría de Salud? Asume Hermes como Secretario de Salud y comienza un largo proceso. Pero fundamentalmente yo quiero con ustedes rescatar que cuando hay una concepción clara del derecho a la salud, se generan desde la política, desde el gobierno, las herramientas. Y también se debe generar desde la comunidad, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras participan, acciones que interpelen ese sistema, que lo discutan, que lo provoquen, que provoquen el cambio, en el debate de ideas, en la interpelación y también participando activamente de aquello que queremos cambiar. Entonces, en primer lugar, yo digo, tenemos una gran oportunidad porque en Rosario, en Santa Fe y en muchas otras localidades, somos parte de este gobierno y por lo tanto somos los actores protagónicos de esa transformación. Desde el gobierno, generando herramientas y desde la comunidad, articulando el cambio de paradigma. Acá hablaron de Testa, a mí me gusta tomar una frase, siempre decía Testa y que tiene en su libro, que dice que cuando algo es necesario, pero parece imposible, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Si uno entiende que la salud es un derecho necesario, imprescindible, y se da cuenta que parece imposible que todas las personas tengan la accesibilidad adecuada, la universidad, la igualdad de oportunidades, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Y nosotros, desde la política, tenemos que cambiar las reglas del juego. La regla del juego se cambia desde el gobierno y se cambia desde la comunidad. Se cambia también participando activamente en la comunidad para hacerlo. Nosotros trabajamos en base, como aquí se decía, a algunos desafíos. A mí, ahora que se habla tanto del modelo, nosotros cuando hablábamos de Rosario decíamos no nos gusta llamarle modelo, porque modelo parece aquello que está terminado, acabado, que hay que imitar, copiar. Y en realidad, como aquí dicen, es una construcción permanente y colectiva, que siempre tiene nuevos desafíos. No existen modelos al que imitar, existen construcciones y sí direccionalidades políticas que nos deben llevar a la construcción colectiva. Nosotros planteamos como direccionalidad política de la salud, primero comprender la desigualdad, porque la verdad que hay en muchos lugares donde se discute modelos de salud que, en los 90, por ejemplo, era muy común que en Rosario nos dijeran, a ver, es eficiente el Estado, le da este dinero al sector privado y garantiza. Y hoy sigue habiendo un debate de muchos sectores. Primero debemos comprender lo que significan las determinantes, es decir, enfermamos y morimos según cómo vivimos, de qué trabajamos, cómo comemos, es decir, que partimos de una realidad de desigualdad social. Si hay algo que tiene que hacer una política progresista, es construir procesos que igualen. Por lo tanto, la accesibilidad es el desafío de comprender que cada persona tiene diferentes circunstancias, que no es lo mismo en muchos casos a aquellos que tienen o han tenido posibilidades y pueden acceder, reclamar, tener sistemas de cobertura, que aquellos que todavía, ciudadanos, ciudadanas, a nosotros nos gustó mucho sacar el nombre de pacientes, de usuarios y ponerlo el nombre de ciudadanos para ponerlo en el lugar de derecho. El ciudadano tiene derechos. El paciente tiene una condición que no es de igualdad. El ciudadano tiene derecho y se encuentra con un sistema y el sistema debe saber que se encuentra con un ciudadano con autonomía, con libertad, pero también con mucha desigualdad. Y tiene que planificarse para abarcar esa desigualdad. Cuando se ubica pensando en que son las mismas condiciones para todos, es un sistema que no entiende la desigualdad. Y nosotros en Rosaria, en Santa Fe, organizamos un sistema que parte de la situación de vulnerabilidad social de aquellos que aún no se sienten protagonistas y sujetos de derecho. Y no solo construimos un sistema que los hiciera protagonistas, no solo construimos una política de debate en los equipos para discutir el cambio cultural de quien se sentaba adelante, que no era el médico que tenía poder de decidir sobre otro u otra en situaciones de vulnerabilidad, sino que era, siempre decíamos en algunas reuniones, un encuentro de dos expertos. Alguien que tenía un saber médico, que le daba ser experto en una patología, y alguien que era experto en su propia vida, en sus propias carencias, en sus propias dificultades. Ese encuentro entre dos expertos hablaba de una horizontalidad en el poder del trato y de la relación. Y trabajamos culturalmente generando lo que hoy en la provincia de Santa Fe también se hace, que eran las reuniones de equipo. Y en las reuniones de equipo discutíamos política, pero no la política partidaria, porque la concepción política de un sistema de salud tiene que ver con la concepción política del gobierno. El derecho a la salud requería de una construcción en red de un sistema. Y destinamos recursos y destinamos acciones y generamos políticas de cambio cultural en el sistema. Primero, a partir del desarrollo de la atención primaria, que debe haber contado en Arrichiger, cómo es el proceso de fortalecer esa relación del equipo con el territorio, del equipo con la comunidad campeón, y después en la interpelación, en el debate con el hospital, con el segundo nivel, que parecía aislado de la problemática de salud, porque no daba la cara en forma directa. Les cuento un proceso que me acuerdo que hicimos. Un día en Rosario, el mismo día en todos los sistemas de salud, planteamos que la primera persona que llegara, la administrativa, el médico, la enfermera, le debían preguntar desde cuánto hacía que estaba esperando. Y a partir de eso, poder decir que no es un sistema gratuito, que le espera el tiempo, es un sistema de pago. Si alguien espera muchísimo tiempo para ser atendido, es una gratuidad económica, pero no es gratis para esa persona esperar horas. Y discutimos que el médico hospitalario pudiera preguntarle usted, ¿a qué hora llegó? Y anotar a qué hora había llegado y a qué hora él lo había atendido. Uno de los pilares fundamentales fue decir que los equipos debían tener reuniones periódicas con el baño. en el que estábamos. Digo, esto es fundamental porque también nosotros somos ciudadanos y lograr abrir las puertas del sistema de salud y hablar con el ciudadano nos pareció fundamental. Generamos hasta jornadas donde los vecinos iban a decir cómo veían al sistema. Era durísimo, terrible escuchar a un vecino decir las dificultades que tenía. Pero también era una forma de interpelar desde otro lugar, de preguntar desde otro lugar el cambio del sistema. Así que creo que como militantes políticos hoy en la provincia de Santa Fe, además de las herramientas de gobierno, podemos perfectamente trabajar para intentar abrir los lugares cerrados, intentar participar, opinar, construir y de alguna manera ir cambiando las reglas de juego. Las reglas de juego no se pueden construir desde adentro del sistema, tienen que construirse desde el territorio, desde la necesidad de cada ciudadano. Y eso es una concepción política que hemos llevado adelante. La verdad es que la accesibilidad tiene que ver en dos aspectos fundamentales desde mi punto de vista, que es cómo se organiza el sistema, por lo tanto tenemos que discutir la organización del sistema, obviamente conocer las condiciones y la vulnerabilidad social del que viene y poder ser equitativo. Nosotros sabemos mucho de la igualdad, pero la equidad tiende a pensar que no todas las personas necesitan lo mismo y debemos acompañar esa situación en forma diferente. Y no dejar de acompañar ninguna, como decían aquí. La verdad que en un momento me acuerdo que se definió así como un gran esquema, bueno, quien tiene obra social no necesita el sistema. Me acuerdo de una persona que trabajaba por hora en casa de familia, que históricamente se atendió en el Centro de Salud de las Flores y en el Hospital Roque San Peña y cuando llegó al hospital trabajando como la habían inscrito, le dijeron, usted tiene obra social y ahora es más, no, no la se atiende aquí. Esa persona no sabía leer ni escribir. Y sacarla del sistema era prácticamente sacarla de la accesibilidad. Por lo tanto, no es una condición tener o no obra social. Es mucho más complejo entender lo que significa la accesibilidad. También para nosotros fue un desafío entender la universalidad. Que es, puede haber una medicina a la que accedan, una salud a la que accedan a aquellos que tienen recursos y otra salud a la que accedan a aquellos que no tienen recursos. O el derecho implica que todo aquello que sea fundamental para la salud debe estar al acceso de todos. Ese es un desafío permanente. Hay responsabilización del proceso. Ese cambio del paradigma hace que cada uno sienta que lo que hace determina la vida de los demás. Ese es un cambio cultural de un sistema. Es el que nosotros estamos haciendo en Santa Fe. Que lleva mucho tiempo. Que la gente todavía tiende a decir bueno, esto, yo ya le dije puse acá el resultado o bueno, espero que me venga a ver. Y otro cambia el paradigma. Creo que eso también es parte de herramientas de la política pública que estamos llevando adelante y que va transformando. Otro paradigma que cambiamos también en el concepto clientelar de la salud. Me acuerdo que hubo un fuerte debate sobre que el control del niño sano debía ir acompañado de la entrega de leche. Era un condicionamiento. Solo se daba leche cuando la mamá traía control al niño. Discutimos mucho eso porque dejaba a la mujer en esa situación de yo quiero controlar a mi hijo para que me den la leche. Cuando en realidad lo que las mujeres decían es que le costaba mucho conseguir el turno para el control. No era un problema de la mamá que no quería el control sino del sistema que no daba respuesta. Cuando cambiamos el sistema de turno quiero decir que creo que es así. Hoy la leche se entrega de forma automática apenas llega y tenemos uno de los más altos controles de niño sano. No es necesario tener clientes en el sistema de salud. Es necesario cambiar el sistema y le aseguro que la gente quiere acceder al sistema de salud. La política cambia las reglas de juego. La política cambia la lógica institucional. La política pone al equipo en otro lugar. La política que entiende que la salud es un derecho piensa no desde el riesgo de la persona que viene a ser atendida sino de cómo el sistema puede acompañar, alojar, encontrar los mecanismos para que ese derecho pueda ser abarcado. Comenzamos una tarea muy importante de trabajo con jóvenes en situación de consumo. Yo coincido que vivimos en una sociedad donde el eje de la sociedad de consumo ha roto del objetivo de las personas como centro y la verdad que somos todos consumidores, usuarios, pero lo de ciudadanos ha quedado muy relegado en esta sociedad de consumo y nuestro trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad que consumen sustancias, que generándoles nuevas oportunidades, no siempre logramos que dejen de consumir pero vamos hacia un proceso donde construye nuevas expectativas y nuevas esperanzas, nos demuestra que el tema de consumo de sustancias es un tema profundamente intersectorial, social, que tiene que ver con el sistema de salud pero que requiere de muchos otros actores y que también el tema de consumo de sustancias hoy más problemática sigue siendo el alcohol digo para que está absolutamente legalizado normalizado y que a muchos de nosotros hasta nos parece gracioso si algún hijo hermano se excede con esa sustancia legal por lo tanto la idea del consumo requiere un debate entiendo yo mucho más importante que la droga como hecho de riesgo el consumo problemático de sustancias legales e ilegales requiere un debate de creo intersectorial que deberíamos animarnos a hacer como aquí les premios